El lenguaje poético del capítulo 55 de Isaías es maravilloso. Aquí vemos una invitación amplia y bondadosa para que todos acepten la bendición de la salvación. La obra del Mesías sería hacer este mensaje claro, sin dejar espacio a la idea que algunos nacieron para ser salvos y otros para condenación. El Mesías mostraría que Él no interviene en la decisión. Él solo extiende la invitación a todos los que quieran calmar su sed espiritual. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 leemos, Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús reitera la invitación profética de Isaías 55, Los invitados, todos, la condición, tener sed. El costo, ya fue pagado por Jesús, por lo tanto, es gratuito. Y es que en realidad todos, sin importar la raza, tenemos esa sed de paz interior, de vivir y no morir. Pero hemos buscado miles de formas de satisfacer esa necesidad a través de la fama, el dinero, el poder y la diversión. Y cada una de estas fuentes nos dejan con más sed aún. Pero Jesús calma esa necesidad y no nos deja con ninguna secuela. Todos fuimos creados con el anhelo de Dios y tenemos la garantía que a través de Jesús podemos hallar la satisfacción permanente de nuestro anhelo por Él. No pierdas más el tiempo en fuentes rotas. Ven a Jesús. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.